En Piero, en su segundo día de paralización, trabajadores del sector salud anunciaron que no ser escuchados irán a una huelga indefinida. Durante aproximadamente 20 minutos, el tránsito de la avenida Chiriquino fue bloqueado por los trabajadores administrativos y asistenciales de la Dirección Regional de Salud, quienes en su segundo día de paro siguen en pie de lucha. Los manifestantes exigen al gobierno regional pago de beneficios sociales y el reconocimiento de la deuda de los intereses legales a través del decreto de urgencia 037. Un plan con emitir la resolución ejecutiva regional que reconozca e informe al Ministerio de Economía y al MEF, al Ministerio de Salud, esta relación que conforman más de 3.800 servidores, cuyo monto es 28.300.000 que se requiere para pagar los intereses legales de la deuda del 037. Recordamos que ya el devengado se pagó en agosto del año 2014 y queda pendiente el pago del interés legal. Por su parte, Pedro Pietro, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Salud, aclaró que el personal asistencial solo atenderá en el servicio de emergencia. Asimismo, criticó que el gobernador regional no acceda al diálogo. Solo los servicios de emergencia, nada más. Consultorio está paralizado, todo. Solo emergencia se tiene. Asistenciales administrativos es el paro regional. Es lamentable tener un gobernador que hasta la fecha no se ha reunido. Levantamos nuestra huelga y nos comprometimos, y se comprometió él personalmente a la semana, inmediatamente después de levantar nuestra huelga, se reunía con nosotros. Cabe precisar que en un promedio de 40.000 personas no ha podido ser atendida en esos dos días de paro. ¡Vacilación! ¡Vacilación! ¡Saludos! ¡Vacilación! Bueno, y acerca de este tema, las autoridades de salud se han pronunciado y han afirmado que no hay presupuesto. La gerenta de presupuesto del gobierno regional, Helen Luna, indicó que la parte presupuestal para los hospitales de Piura, Suyana y Churucanas es insuficiente, frente a la numerosa población que cuenta la región. Es una situación que estamos trabajando a todo nivel porque en realidad el presupuesto no viene acorde a la cartera de servicios que se brinda, acorde a la complejidad de los establecimientos, acorde a la cantidad de población que tenemos aquí en Piura. Ello ocasiona que los mosocomios tengan grandes dificultades económicas para efectuar la contratación de recursos humanos y el pago de servicios básicos. Porque no solo es, como le digo, problema de recursos humanos, es que tienen problemas para el pago de guardias, tienen problemas para el tema de servicios básicos. Entonces, de alguna manera vamos... O sea, deben agosto, pero tampoco no tienen dinero para pagar septiembre. Es que sí, por eso es que lo que estamos tratando es hacer modificaciones para el momento, para el momento. Realmente nosotros sí estamos preocupados. Ante el estado actual del sector, la gerente de presupuesto sugiere como alternativa temporal destrabar el uso de partidas candado. Tratando de ver cómo le pedimos al Congreso, y sabes qué, ayúdame a utilizar partidas candados. ¿Qué significan partidas candadas? Partidas que de repente puedo identificar, que puedo utilizarlas, pero que por ley no pueden habilitarse ni ser habilitadas. La especialista pide al Ministerio de Economía y de Salud se compren este grave problema de salud pública, que viven a diario los más de 2 millones de piuranos.